Quiero, sabe que en el ritmo siempre gano Es la palabra muy buena que vengo a decirle que ustedes no son ni mi hermano Ey, de verdad, que son Snufa y Ano Pero cuando yo rapeo se excitan tanto que es una estufa suano No me acuerdo de que si soy muy paredes Piensa que puedo rapeando a Beretta Snuf y Mariano le da un pufi vibrante Hay notaciones dentro de su libreta Pensando que suenan pero igualmente sin el rap nunca conecta Solo que se pierden escuchando los ritmos Quedamos dejando como un rico néctar Ey, guayo, yo vengo a rapeando con Nilo Yo soy el droce, tengo hermano, a vos te dejo en pose Porque hermano, a vos ya te dejo en pose Obvio que no soy tu hermano, si a vos nadie te conoce A vos nadie te conoce, pero yo a vos te mato gato Sabes por qué nadie lo conoce Porque tengo uno de los mejores raperos, sales del orfanato Pero a vos, seguro que sale del orfanato Pasa que nadie te conoce como hermano Porque a vos seguro que te aborta, gato Pero vos sabés, mi hermano, traigo la perfección Y vos anda a escuchar One Direction Fíjate, mi hermanito, yo soy el no perfecto Van a ganar cuando los dos vayan en una misma dirección Que lo que decís, la verdad es que yo te voy a matar Una mano arriba acá, esto, bobo, yo siempre le voy a ganar Vos sabés, acá, acá, siempre mi victoria se define Voy a escuchar One Direction Se pajea con el disco de Justin Bieber Se me cantó que la rima le ve Habla de Justin Bieber, bobito Tu mamá me decía, mi bebé Ey, escucha la rima muy buena Que vengo a pegarte y sabe que vos sos muy gato Con mi rancho me conformo, que me conozcas, no con vos, gato Ey, pero no entienden de luego Solo que pierda el chanete del juego Usted le dice muy gato Toca el gas, tocando siempre todo este fuego Usted que quiere rapearlo de nuevo Solamente que es palabra doblego Le damos un topetazo, bobo Y después le decimos hasta luego Ey, le dicen hasta luego Pero, él entró en juego Entró de nuevo, bonito del bueno Mando a freno, nunca pongo freno Ey, estos guachitos que quieren parar Me quieren disparar Pero, no pueden rapear Porque acá ya les vengo a soñar Ey, pero te digo realmente que este en sí Ni siquiera se los imagina Si la rima ves como seguramente que va elevando Y va tirando siempre en esta tarima Que dice que cuando los dos vayamos en la misma dirección Vos asustate Porque nadie para la bola de nieve Que va yendo de la colina Oh, 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 oh Oh, 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 oh No entendí, no entendí Ya, 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 ajá, ajá Ya, 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 ya Escúchame, tonto Porque yo vengo reservado Te mando a la concagua Te mando para otro lado Pero no a mí no me jodas Torpedo, vuelve de estado Porque entre los tíos de agua Y te tiro un cable pelado Cable pelado Hoy ganó muchas razones Pero vengo improvisando Contra estos maricones Que dice mi bebé Lo que decís es de maricones Dijo mi bebé Cuando te bajaste los pantalones Después saluda Tres, dos, uno Pasa Mariano y Esnu ¡Lasaltos! !